Música 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 Y hemos venido a un picnic, a conocer, y aquí a conocer. En Santa Coloma de Farnels, aquí en el castillo de Farnels, con toda la familia. Entre Barcelona contra Valécia. Porque conec know 마ció Valécia, venen баз aquí al Camp de Uno del Gil. En Camp Catol. En el saltat abandono en base al Parcio World Convention, aplaudibel a indicació que es presenta, En el número 13, Claudio Bravo. En el número 13, Gerard Piqué. En el número 5, Sergio. En el número 6 y mamá capital, Xavi. En el número 9, Juli Suárez. En el número 13, Pedro Borbési. En el número 13, Pedro Borbési. Desde la muralla, acá en Girona, desde 1733, tres siglas, 99 escalones, después de la muralla. El río Ter, en Vezcanó, Girona. Estoy saludando a toda la familia del río Ter, en Girona. Haciendo contacto con la naturaleza y admirando. Estas son todas vacas, todas están pequeñas. Las traen para acá inmediatamente. Departiendo en Costa Brava con Sergio y mi hermana. Hay poca afluencia de gente, pero estamos disfrutando la playa para nosotros nada más y estamos encantados de disfrutar esta tarde. Andamos también con Sergio. Muchas gracias. Chau. Gracias. Bien. Gracias.